Hola amigos, bienvenidas a Todas Costuras. Hoy vamos a arreglar un vestido por los lados. Si te ha quedado estrecho, le vamos a cortar de largo, porque es muy largo, y con esta pieza se la vamos a colocar aquí en forma de cuchillo. Y lo vamos a henchar 6 centímetros. Como veis, vamos a cortar la pastilla. Un trozo de 6 centímetros. Y para aprovechar la tela, vamos a descoser un trocito, más o menos así. Le vamos a descoser este poquito para aprovechar la tela. Lo remallamos y se lo vamos a colocar a los lados, a los dos lados del vestido. Vamos a cortarlo. Bueno, como veis, ya hemos cortado el trozo que le vamos a poner a los lados. Entonces, para aprovecharlo al máximo, le vamos a descoser el poquito de doble que tiene el dobladillo. Se lo vamos a descoser y lo planchamos, y luego lo remallamos. El dobladillo, veis, ya está hecho. Lo he remallado, se puede remallar o se puede hacer un doblado así, y un pespunte. Y ya está. Y ahora, con el trozo que le hemos cortado, que lo tenemos aquí preparado, porque le vamos a poner unos 30 centímetros, en el lado, aquí en el lado, le vamos a poner 30 centímetros. Desde aquí, desde la sisa, con disminución, hasta abajo. Le vamos a poner una anchura de 6 centímetros. Vamos a ver, hemos descosido, de poquito lo vamos a descoser, porque al forro también le vamos a poner una tela de forro, que si no tenéis esta tela de forro, pues le podéis poner incluso de la misma tela. Como sobra bastante, pues se le puede poner, de la tela que tengáis, se le puede colocar. Y ahora vamos a descoser las costuras, desde aquí hasta aquí, unos 30 centímetros. Hemos señalado la presilla, porque aquí lleva una presilla para un cinturón, entonces, para luego colocársela en el mismo sitio. Bueno, pues ahora vamos a proceder a descoser esta costura. Bueno, tenemos la pieza. Hemos dicho que le vamos a poner 6 centímetros en la pieza, que le vamos a poner al vestido. Bien, entonces, ahora, de largo le vamos a poner 30 centímetros. Le dejamos aquí una poquita de costura, para luego hacerle una poquita de inclinación de las ises, y medimos 30 centímetros. Y lo señalamos. Y la mitad, que son 3, porque son 6 centímetros, pues le señalamos la mitad. Y ahora, con la regla, hacemos el triángulo, para ponerle la pieza. Estamos así preparando la pieza, que la vamos a poner a los lados del vestido, para ancharlo. Así. Y así. Le damos unas señales. Y así, ya sabemos por dónde lo tenemos que coser. Y ahora, lo vamos a cortar, bueno, lo vamos a remachar, dándole la forma así de pico. Y se quedará, y lo cortaremos por aquí, y se quedará así. Ya tenemos la forma de pico. Entonces, ahora lo vamos a planchar, y ahora vamos a proceder a colocarlo en el vestido. Bueno, ahora vamos a colocar el parche. Se colocan así. Lo podemos colocar, para que lo veamos, y así no nos cueste trabajo de colocarlo. Lo podemos tragar con alfileres, así a lo largo. Este medio, va ahí, aquí al medio, ahí metido debajo, y ahora lo procedemos a través, con alfileres, y si queremos, luego le podemos echar un irván pequeño, que ahora os enseñaré cómo se hace el irván, porque es muy fácil, para que lo podáis coser luego, por la parte del revés. Bueno, esto, tiene que coincidir la sisa, con la otra sisa. Entonces, la colocamos, de tal manera, que coincida, ¿eh? ¿Veis así? ¿Cómo coincide? Si os gustan nuestros vídeos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal, que es totalmente gratuito. Y así, cuando subamos algún vídeo, pues os aparecerá. Bueno, como veis, lo estamos irvanando, con un irván, para que nos sea más fácil, luego coserlo por aquí. Luego lo coseremos por aquí. Pero así, le quitamos las agujas, le cogemos un poquito de aquí, y lo vamos señalizando, y lo vamos señalizando de esta manera. Y así le vamos quitando las agujas. Eso si queréis, si no, esto es para que salga así, un poco más perfecto, si queréis, pues lo trabáis por la parte del revés, y lo coséis. Bueno, ya lo tenemos preparado para coserlo. Le damos así la vuelta por el revés, le hemos echado un irván, por si queréis hacerlo más fácil, pues por aquí lo vamos a coser. Pero en este caso, lo vamos a coser por aquí, porque este es más pequeño, y le vamos a echar un pespunte por ahí. Así que, vamos a empezar. No, van arriba, no, un poquito más para abajo ahí. Ya. Así rematamos en la sisa, y ya está. Y ahora cosemos el otro lado. Como veis, ya está cosido. Ahora lo vamos a planchar, porque la plancha es muy importante. El forro, le hemos hecho lo mismo. Le hemos puesto otra pieza, ¿veis? Aquí está el forro, también, nos lo hemos enseñado, porque es igual que el vestido, lo mismo que hemos hecho. Y ahora lo vamos a planchar. Bueno, como veis, ahora lo vamos a coser de las ises, para unirlo. La pieza que le hemos colocado al vestido, y al forro. Y lo vamos a coser desde aquí, hasta aquí, que es donde hemos descosido antes. Le vamos a echar un pespunte. Bueno, ya lo hemos cosido, y le hemos dado la vuelta al vestido, y lo hemos planchado. Y ahora lo vamos a abrir, para echarle un pespunte, por aquí. Le vamos a echar el pespunte. A ver si lo vemos, por aquí. Seguimos el pespunte que tiene, pero como lo hemos añadido, pues ahora también se lo vamos a echar al añadido, y así se queda más asentado. Y también le vamos a colocar una presilla, o la presilla que le hemos quitado para el cinturón, se la vamos a colocar ahora, en una de las costuras que le hemos cosido. Le abrimos un poquito. Bueno, como veis, ya lo hemos acabado. Le hemos puesto también la presilla para el cinturón, en la costura de la parte de atrás, si queréis, a la misma distancia que estaba, y ya le hemos anchado el vestido. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis suscribiros a nuestro canal, y darle a me gusta. Adiós, hasta el próximo vídeo.